La evolución de la música mezclada DJ Saul Iván Fierro pues, marca la sección Solo me gustaba a mí DJ Saul Iván Fijo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé otro amor y tal deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya no esperás DJ Saul Iván Una doble playa Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Desveneno la pared de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes algunas bebidas porque un gente quiere más DJ Saul Iván DJ Saul Iván Mi hija aquí no muerdo más que me acosté Hay más tiempo que perder Solo te vi de una vez Baila mala infancia y eso te gustó Eres un niño malo Penda pa' mi amor Eres una diabla Mira como baila Estas sin las torneces con DJ Saul Iván Hey, 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 hey Cierre usted, párquenle sección Hey, hey Como un pequeño lío y baja la lente se la paga No se la paga Hey Me dice, me dice, me la llena me la llevo en todo el té Me vigila el oro y se lo prende Porque ya me la le gustó como le dé Suelita lo viví Guayo color de porfirio su castillo Mundo de rosa, la barbilla desvestí Para acuérdeme lo que trabajan allí Ja, 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 yo sé DJ Saul Iván Hey, hey, hey Buena morrita de maina Buena morrita de maina Buena morrita de maina Buena morrita de maina Cenizada, cenizada, cenizada Cenizada-nocada-senede, cenizada Cenizada-tenin, nada-tenin, nada-tenin, nada Hay que le congan música y cancha que baile Dera por la beber En este mismo sal de baqueya Dima hacer una倒alga que de mi timo a ir ¿Quiere que le congan música y cancha que baile Dera por la beber Hay una�s debands Le congan mochita que baile Dera por la beber Con algo sé que ni loco Te ațiame, a lares de la esencia Todavía de mujer Quieroont Observarme con color Y chau sunset en topo Venijama Después ¿Qué tal si porро asnocha pagame los 2C Que chula y aparte de toda esta niña Nos espera el hotel, ya mi madre me hace Mirándome a los ojos, hazme tuyo otra vez Por última vez, ¿sabes que estoy loco? De tu cifra ser una deuda, ya me te la pongo Ya me te la pongo DJ Saúl Iván Baby, bésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te anota me provoca Ahí te lo que cortas Vida peligrosa Te asuelto en la bolsa, niña chava Que se nota En el arco de mis ojos, y me pongo bien loco Con las luces tan rojas, y tu bando no sabe que yo te provoco Pa' cuidando a los monstruos, que he tapado a los rostros Me dejó peligroso tu culo redondo Soy una vendencia pa' la fiesta y el respaldo Veo si no sacarle algo, nace un pase solo Noуйте, baja media magnética ¡Va,ese monstruo! ¡Va,ese monstruo! Las vengan de titito En prioridad Y en la peda Sabes que sobra quien quiera Pues no tuviste con cualquiera Por aclarar Y me anda faltando una peda Que gana conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el mío Y chale Es el motivo de inseguridad De decir Digamos que la vida es ya un mes padre Y esto no se va bien DJ Saul Iván Si te creí que son nada de bala 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 Pero no se puede Llevar un niño a las nueve Juntos carajo la mentalidad Solo me fue Desde el lado de la bala Todo está perfecto DJ Saul Iván DJ Saul Iván Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Tengo tiempo que son nada de bala 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 Tengo tiempo pensándolo Y esto, dos, tres, va Y esto es lo que se lo imagino Que son nada de bala Tengo tiempo rumba y y y y y y y Y si no sé como tú, como tú, sin ti miedo Yo no me doy mi alma cuando le estoy viviendo Y si no sé como tú, no olvides de estos momentos Pero no sé como tú, la piscina estoy muriendo DJ Saúl y Balón Y me diste a ti si te pongo broma Luego la verdad se asoma Vente y cambiamos con risa Pasó algún tiempo un poco menos Yo no voy por debajo de la mesa Toco tú con mi boca Con la ciencito y hacerla Tabla de nudo y elaborado en el suyo Y eso digo que te amaba Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se doyó la gana Yeah DJ Saúl y Balón ¡Ey, ey, ey! D.J. Saúl Iván 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 D.J. Saúl Iván